Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Que bárbaro! ¡Gracias! 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 La mujer nos quiere manipular ¿Se fijaron, no? ¿Se fijaron, no? El que iba a regresar el dólar, me quedó otro. El que iba a regresar el dólar, me quedó otro. El que iba a regresar el dólar, me quedó otro. El que iba a regresar el dólar, me quedó otro. El que iba a regresar el dólar, me quedó otro. El que iba a regresar el dólar.